El mapa del contagio plasma una crisis global jamás antes vista. Hoy esta experta numeróloga afirma que lo que estamos viviendo es producto de las energías de un año 4. 2020, 2 más 2, 4. Este año 4, ¿qué trae el número 4? La naturaleza del 4 es de estructura, cimientos. Todos los años 4 nos viene a dar una lección de estructura para ver qué es lo que ya no nos sirve, quitar esa estructura y hacer otra. O reestructurar lo que ya tenemos. Explica que según la numerología, los años se producen en ciclos de 9. El año 1 trae la energía del inicio, el 2, relaciones, 3, disfrute, 4, estructura, 5, movimiento, 6, lecciones emocionales, 7, responsabilidad y espiritualidad, 8, cosecha y el año 9 trae cierre. Y las energías que rigen cada año se están intensificando y acelerando. Nos toca hacer cambios. Todo lo que ya no nos funciona hay que moverlo, hay que reestructurarlo, hay que deshacerlo para volverlo a hacer. Ahora hemos tenido que aprender, pues digamos que a fuerza o a contrarreloj. Y avisa que es imperante aprender esta lección y estructurar nuestras casas, tanto a nivel económico como espiritual, antes de que el 2021, año 5, llegue con el vendaval del movimiento. Cuando nos toque la energía el próximo año de movimiento, se caiga o nada más se sacuda lo que realmente habíamos puesto en esa edificación, que ya no nos va a servir para más adelante. Y cuando terminará este proceso, el mes de marzo, mes 7, indica trajo responsabilidad, toma de decisiones y reflexión. También nos llevó a explorar nuestra espiritualidad. Abril es el mes 8, la cosecha, logros materiales. En este caso, tiene que ver con la economía, ¿no? Tiene que ver con construir los cimientos de manera sólida. Tiene que ver con hacer las cosas con una mayor disciplina. Depende de nosotros, de dejar el pesimismo a un lado, de dejar el victimismo de por qué nos pasa esto, por qué a mí, por qué yo. Para llegar a mayo, mes 9, fin de ciclo. Vamos a darle una culminación buena, ¿no? Una buena graduación. Todo, en una energía 9 que va a tener mayo, habla de una limpieza profunda, de hacer un balance. Y eso nos va a llevar a evolucionar, a transformarnos. Y lograr salir de este reto con las estructuras a nivel personal y a nivel planetario, sólidas y renovadas. Gracias.